Y lo único que busco como recompensa es que cuando vuelva y me convierta en un ciudadano ordinario, cuando cruce por las calles la gente me diga, gracias Danilo, porque en su gobierno yo le ve mis condiciones de vida. Estas palabras del presidente Medina fueron dadas durante el acto de inauguración del inicio de la construcción de la presa de Montegrande en Barahona. Allí también fue claro con su meta como presidente de los dominicanos. Porque no tengo ningún otro interés, ni de ser líder, ni de reelegirme, ni nada por el estilo. Lo que busco, lo que estoy buscando es elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Lo que estoy buscando es que la gente tenga ingresos suficientes. Lo que estoy buscando es que tengamos en la República Dominicana hombres y mujeres que tengan posibilidad de consumir, que tengan poder de compras, porque si el pueblo no puede comprar, las empresas no se pueden desarrollar. Pero Medina no terminó su discurso sin antes comprometerse a consumar el proyecto Bahía de las Águilas, que a su entender contribuiría a que la región sur tenga quien le escriba. Además de la construcción de la presa de Montegrande, la obra contempla la reparación de Sabanayegua a un costo total de más de 17 mil millones de pesos. Ariel García Heliger, Noticias 23.